Quiero dar un gran saludo de bienvenida, un gran saludo de acogida, decirle a todos los estudiantes que esta es su casa, que hacen parte de la familia UFPS y eso tiene unos grandes significados y genera unos compromisos importantes con el mismo compromiso institucional hacia la calidad y la acreditación. Queremos en este saludo de bienvenida brindarle a los estudiantes todos los servicios que la universidad presta, decirle a los estudiantes que estén atentos a su universidad, a las actividades, a los programas que se presentan, que estén atentos a exigir a Bienestar Universitario los servicios que Bienestar Universitario tiene para fortalecer nuestra permanencia en la universidad y decirle a todos los estudiantes que han incursionado en un viaje de su proyecto de vida por formarse como profesionales en la Universidad Francisco de Paula Santander, que este es un camino en el que hay que superar muchísimos obstáculos, pero que es un camino que nos lleva a un futuro, a cumplir los retos de ese futuro, a cumplir básicamente una etapa del proyecto de vida. Un saludo caluroso para todos, una bienvenida a su universidad y esperamos que todos estén comprometidos con el reto de la acreditación, que estén comprometidos con la calidad y que nos convirtamos en miembros de la comunidad universitaria total y rotundamente comprometidos con el mejoramiento institucional.